La campaña de que acá en Hueco no se va a piratear películas nacionales, solamente se va a vender lo que es original. También nosotros somos conscientes de lo que hemos originado y también queremos apoyarnos en casa. Y ya muchos de los asociados que estamos acá hemos dicho ya basta de la piratería, al menos no choquemos con lo que se llama producto nacional. Aquí hay millones que venden libros en las esquinas de los semáforos. Claro que a cualquiera le fastidia, te he regalado mi trabajo, te lo estoy haciendo para que tú vengas, lo fotocopies, lo saques y lo conviertas en un producto masivo, a un costo mínimo al que pueda exceder el peruano promedio. Una fotografía, tuvimos que hacer toda una labor para, apareció la edición pirata, que es un libro vulgar, no sé a qué responde esta P, creo que es de pirata y se lo ponen ellos mismos. El Perú es uno de los países con mayores índices de piratería, mayor volumen de producción de libros piratas y con menos rigor en la aplicación de la ley. Y ahora es una fotografía. La Cámara del Perú es unaía y en la forma de hacer un recorrido. Barad��니, con la cara de lositos, con la cara, de 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 la cara. La Cámara del Perú es una cosa más alta. Gui, con la cara de la cara, de la cara. Un momento tan importante, con la cara de las cartas, del Perú es un granito, con el Perú, y con un granito de la cara que quedó con la cara. Gracias.